En una fiesta se toman 10 refrescos de limón, 20 de naranja, 40 de cola y 20 aguas. Representa en un diagrama de sectores esa información. Yo hago una tabla y digo tipo de refresco, tengo de limón, cantidad, 10 de naranja, 20 de colas, 40 y agua, 20. ¿Qué hago? Como los tengo que representar en una circunferencia, y una circunferencia tiene ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados tiene una circunferencia? 360. Para saber cuántos grados corresponden a cada cantidad, y en total suman 90, digo, vamos a ver, si tengo 10 refrescos de limón de 90, si fueran 360, tendré que poner X. Son simples reglas de 3. Entonces, X sería 360 por 10 partido 90. ¿Qué son? ¿Cuánto es? 40 grados. 40 grados. Ahora, si son 20, 20 de 90 refrescos serán X grados en 360 grados. Sería 360 por 20 partido 90, que son 80 grados. Luego, 40 de 90, son 360 por 40 partido 90. 160 grados. Y 20 vuelven a ser 40 grados, perdón, 80 grados. Y ahora, te toca, coger el transportador, y la regla. ¿Vale? Yo empiezo aquí. Y quiero medir 40 grados. ¿Qué hago? Pongo el... Pongo el... Sí. Dividir 360 entre 90, y lo que te de lo multiplicas. También. Como siempre aparece, 360 entre 90, cada refresco es un grado. Entonces, si son 10 refrescos, 10 por 4 son 40. ¿Cómo represento 40 grados? Cojo el transportador. Lo pongo aquí. Y empiezo a medir desde aquí 40 grados, que es más o menos aquí. Cojo la regla y hago una línea que pase por aquí. ¿Vale? Tengo... 40 grados, que serían los refrescos de limón. Ahora... Pongo el transportador aquí, porque tengo que empezar a medir aquí. ¿Vale? Y mido... ¿Cuál es el siguiente? 80 grados. Pues mido 80 grados, que es más o menos aquí. Hago una línea hasta aquí, y luego cojo la regla. Y estos serían los de naranja. Luego, cojo el transportador otra vez. Lo pongo aquí. Y empiezo a medir 160 grados. Aquí está el 0, aquí está el 90, 160 sería más o menos por aquí. Cojo una regla, así y hago así. Y esto sería la cola y el resto tiene que ser agua. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, tenéis que saber que tenéis que llevar al examen por si, la calculadora, ¿qué más? cartabón, cartabón, la escuadra, el transportador y el compás. el administrador. las escuadra, las escuadra. Lo pecado es las escuadra,